¡Gracias! 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 ¡Sube, sube! ¡Llega, lega, lega! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Escana! ¡Canta aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¿Time we go, Ricky? ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Chema! ¡Veinticinco! ¡Con Chema Borges! ¡Veinticinco! ¡Gracias! ¡Cuerda! ¡Clama, clava! ¡Tírate, tírate! ¡Girate! ¡Girate! Esto va a ser duro. Vamos a seguir, estamos bien. Solo que juntos, ¿eh? Juntos más. Más tiempo juntos. Vamos a seguir. ¡Mamá! Mm, chicos. Chicos, chicos. ¡¡¡Ey, tranquilo, vamos! ¡¡¡Estos chicos! Oh, chicos! ¡Shh! These guys haven't turned up the plate. They haven't turned up the plate. They haven't turned up the plate. They're fucking down. They're fucking good. No worry about the try. It's nothing. I'm just going up. You're going up. Justi did it in the bush. ¿Don't dale? ¡Vamos! ¡Viñada! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Mírame, mírame! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡eján perdida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mariano! ¡Vájalo! ¡Vamos! ¡Muchas tranquilidad! ¡Madrid! ¡Sevilla, 79! ¡Bien! ¡Bien, pico! ¡Bien delantero! ¡Bien! ¡Venezuela! 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 ¡Tella pues... ¡Bien, 도μgrassi! ¡ELECTRANGEL greatly! ¡IVILaz! WINE! ¡ shootsoo needed! ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Fin ¡Gracias! 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 ¡Fúrganlo! 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 ¡Egrepa! ¡Vamos homenacionales, eh! ¡Hay que un Nashville, eh! ¡Va a cobrar, burro! ¡Chicos, cántase! ¡Mucha espanta, eh! ¡Va a cobrar, vuela, vuela! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Va a cobrar! 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 ¡Derecha, venía! ¡Arriba! 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 ¡Va a cobrar! ... y a Javi colocado... ¡Ale! Eh... 51' ¡Barcelona, 33! ¡Dere! ¡Dere,obraza! ¡Cántase quiere! ¡ gerçekten! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Berdina! ¡Encura! ¡No! ¡1 para voques! ¡Catolia! ¡Me escucharles! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!